Si no cantara, ay, mi corriente es la poesía de tu solado. Gracias Antonio, gracias. Igual, bueno, me hicieron emocionar, porque nosotros sentimos casi la misma costumbre, el estar muy cerca, muy unido por la música, básicamente, y por las formas de vida del provinciano, por muchas veces las necesidades que uno pasa en el interior, las puede conocer, caminar, estar con las personas que tienen mucha más necesidad que otras, desgraciadamente. Pero bueno, la felicidad está en esto, en la simpleza, en lo simple y en lo humilde de ustedes, de tu parte, sobre todo Antonio, te agradezco ese mensaje de la persona que interpreto que debe ser alguien del entorno muy cercano a ustedes y tan buena persona como ustedes. Así que un abrazo enorme, chamigo, de un santiagueño que casi se está transformando en correntino, porque tiene muchos amigos en Corriente, trabaja para Corriente, trabajo en este caso para Corriente hace bastante tiempo a través de lo que es mis servicios, que son, en muchos casos, no es el mejor, pero bueno, uno trata de estar siempre lo mejor posible, siempre disponible para poder hacer algo más llevadero, un momento que a veces es de tanto dolor, de tristeza, obviamente, cuando parte un ser querido, pero bueno, gracias a Dios trato de aprender también, porque uno aprende todos los días a través de su trabajo, a través de conocer gente también maravillosa, gente espectacular, gente sin ningún interés de nada, más que el bienestar del otro o el bienestar del que los rodea. Así que, hermano, abrazo grande y siempre a su disposición. Lo que requieran, esto es lo que hago, esto es mi servicio, siempre voy a estar disponible para atenderlos. Entonces, agende mi teléfono y yo agendo el de usted, cualquier inquietud vamos a estar en contacto. Es, nada, un agradecimiento enorme también de nuestra parte. Esto es una empresa chica, familiar, que se está transformando también con mucho sacrificio. Así que, y agradezco obviamente a la provincia de Corrientes por confiar en nosotros que podemos desarrollar este servicio y esta actividad dignamente y con la calidad, con la calidez, no con calidad, porque calidad no se hablaría, pero con la calidez humana que nos caracteriza al provinciano y, nada, ponerse a su disposición 100% y estar siempre agradecido de poder conocer gente, conocer gente, buena gente. Así que un abrazo, chamigo, y saludo ahí a sus colegas, músicos, amigos, chamameseros. Así que un abrazo grande. Jonathan Lunita, chamigo, Ahí va una décima para ustedes, para que nos ayuden en el camino. Yo soy Antonio Tallagó Ross. Ahí va luna el santiagueño por el camino llevando un ser dormido y cantando. Sentirlo parece un sueño. Jonathan, el camino, es dueño. Criollos con luz de fe. En el dolor los encontré. Ramuna Galarza partía. Y en su último viaje quería dormirse con chamamé. Un abrazo, hermano. Un abrazo. Un abrazo.